Empecemos con un poco de magia, añadamos un poco de diversión y mucha aventura Júntalo todo y que tenemos el clásico Disney y la Cenicienta en vídeo el 21 de mayo Te gustaría ser la Cenicienta o Príncipe por un día en Disneyland París Participa en nuestra promoción, más información dentro del vídeo